Amigos, continuamos con más información. El vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que el gobierno continuará trabajando por el desarrollo de la nación y está dispuesto a neutralizar falsas declaraciones de la oposición. Bienvenido, majunche perdedor. Métase con nosotros, no con Chávez. Métase con un pueblo y no con Chávez. Deje quieto a nuestro comandante, que se recupere. Sepa respetar la dignidad humana. Aquí estamos nosotros, para aguantar sus ataques, sus mentiras, sus estupideces. Aquí estamos para trabajar por la patria. Durante la inspección a la siembra de hortalizas y sistema de riego de Río Tiznado, en el municipio de Ortiz, del estado Huarico, Maduro también reiteró que seguirán fortaleciendo el modelo productivo con la población campesina para garantizar el abastecimiento de alimentos en todo el país. Lo que nosotros entreguemos en el trabajo, le llega a la familia venezolana, al pueblo de Venezuela. Todo el trabajo de estos compañeros se traduce primero en productos, ¿verdad? Se traduce en pimentón, tomate, cebolla, maíz blanco.